Hola, buenos días. Hoy empezamos con SQL Injection, un clásico de la seguridad en aplicaciones web. Vamos a ver la chicha que le sacamos. Vamos a ver entonces. Vamos a ver un poquito en qué consiste los ataques de SQL Injection. Y luego vamos a ver también qué podemos hacer en nuestra aplicación web para mitigar este tipo de ataques. Es decir, que no tengamos esa vulnerabilidad en nuestra aplicación web. Bien, bueno, pues si nos fijamos en el top 10 de WASH, vemos que este tipo de ataques de inyección SQL se encuentran en la primera posición. Es el número uno del top 10. ¿En qué consiste? Bueno, es muy sencillo. La idea es similar a Cross-Site Descripting. Es decir, en Cross-Site Descripting el problema era que hacíamos pasar datos por código. Pues aquí lo mismo. Vamos a dar gato por liebre. Donde me piden datos voy a meter código. En este caso, código SQL. Objetivo. Bueno, pues que ese código SQL se ejecute en el servidor de base de datos y ejecute por lo que a mí me dé la gana, no lo que la aplicación web tiene predeterminado. Esa es la idea del ataque SQL Injection. Lo mismo que en Cross-Site Descripting. Cambio los datos por código. En este caso, SQL Injection. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. En este caso, me piden un dato. Este dato se utiliza para construir una sentencia SQL en la aplicación web. Y a partir de esa sentencia SQL, obtenemos unos resultados que el servidor web devuelve con un formato determinado. ¿Qué pasa si en lugar de aquí datos metemos código SQL? Bueno, pues que estos datos van aquí a la sentencia SQL y cambian el significado. Cambian la semántica de esa sentencia SQL. Y, bueno, pues podemos hacer mucho daño al servidor de base de datos o bien podemos conseguir información que no nos debería dar en ese servidor. Esa es la idea de SQL Injection. Bien, aquí tenemos un ejemplito, muy sencillito. Nuestra aplicación web construye una sentencia SQL así. Lo típico. ¿Vale? Es decir, va a buscar en la tabla usuarios, donde el user y el password, bueno, pues me vienen, son los datos del formulario. Fijaros que si yo introduzco estos valores en user y password, llego a esta situación, a este selen. Esto se convierte en esto. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que aquí el ataque ha consistido en meter esta comilla simple para unpassword igual pum pum. Es decir, comilla, comilla. Y una vez ya que hemos metido esta comilla que finaliza la cadena, le meto código SQL. En este caso, un operador OR. OR1 igual a 1. Eso va a ser siempre cierto. Total, que nos queda esto. Fijaros que aquí ahora el WHERE es una sentencia lógica con un ANTH y con un OR. Claro, el ANTH se ejecuta antes porque tiene menos precedencia. El ANTH siempre va a dar false. Lógicamente, no vamos a tener un usuario administrador con password. El OR, nada, no va a cumplir. Pero es que como luego se ejecuta el OR, tenemos false or true. True, por lo tanto. Es decir, este WHERE va a ser cierto para todos los registros de la base de datos. No solamente para el usuario admin, sino para todos. ¿De acuerdo? Entonces, este SELEF me va a devolver, por supuesto, me va a devolver resultados, me va a devolver todos los usuarios. No uno, sino todos. Vamos a probarlo. Aquí tenemos el login PHP. Estamos utilizando. Aquí tenemos la sentencia que hemos comentado. Bien, es un ejemplo muy sencillo. Fijaros que ni siquiera he utilizado hash. Si hubiera utilizado hash, se lo hubiera puesto más complicado al atacante para hacerme ataques SQL Ingestion. Está claro. Vale, entonces aquí ponemos admin. Y aquí ponemos, hemos dicho esto. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, si queréis, antes pruebo. Pruebo como que si yo meto valores desconocidos. Bueno, pues la aplicación lo único que me dice es usuario desconocido. No existe ningún usuario que siga estas condiciones. Admin y esta password. Vale, entonces si ahora probamos con admin. Y esto, fijaros lo que me dice la aplicación. Bienvenido a admin. Admin porque es el primero de todos los que ha devuelto. Ya digo que esa sentencia se le devuelve a todos los usuarios. ¿Vale? Bien. Otro ejemplo, la misma línea, la misma sentencia se le de buscar un usuario según las credenciales que mete. Y el resultado, fijaros, será lo que le meto en user. Le meto guión guión. Que en MySQL significa comentario de línea. Es decir, todo lo que hay detrás es un comentario. Pues claro, fijaros que lo que conseguimos con ello es que va a comprobar nada más el usuario. ¿Por qué? Porque después toda la comprobación restante va a ser un comentario. Así nos queda. User igual admin. Cierro, por supuesto, otra vez el apoyo, el soporte de la comilla simple. Para acabar con la cadena y a partir de ahí escribir código SQL. En este caso un comentario. ¿De acuerdo? Entonces, guión guión. Y a partir de ahí todo esto que se ignora. Al igual que metas aquí en passwordola que lo que tú quieres. Si lo probamos otra vez. Vale, pues. Y metemos esto. Bien. Y aquí metemos hola o lo que sea. Da igual lo que metas. Entras como admin. Vale. Ahora. Bien. Tercer ejemplo. Con lo mismo. La misma sentencia SQL. Fijaros ahora todo el chorizo que le meto aquí en user. Meto pedro. La comilla, como siempre. Que es la que me consigue realizar todos los ataques. Punto y coma. Y escribo otra sentencia SQL. Borrar la tabla datos. ¿De acuerdo? Perdón. Y todo lo demás. Ignóralo. Comentario. Me queda así. Select all from usuarios. Where user igual a pedro. Punto y coma. Otra sentencia SQL. Drop table. Datos. Todo esto se ignora. ¿Qué he conseguido? Pues en vez de una sentencia SQL. Tengo dos. Lógicamente la primera no pasa nada. Pero la segunda. Pues hago un gran daño. Puesto que borro la tabla datos. Es una query múltiple. Con dos sentencias. Y como último ejemplo. Fijaros todo lo que meto en user. Estamos solo de siempre. Como aquí no validamos. Los datos de entrada. Antes de trabajar con ellos. Pues se lo come todo. Concretamente fijaros. Que pedazo de user he metido. ¿Vale? Igual. Una sentencia. Una query múltiple. Porque le meto en este caso. Un update. Actualizar la tabla de usuarios. Poniendo en el campo apellidos. Esto de aquí. Claro. No hay where. Como no hay where en este update. Es para todos los. Para todos los registros. Todos los registros. En el campo apellidos. Voy a poner esto de aquí. Y esto de aquí. ¿Qué es? Fijaros que es. Cargar. Este fichero javascript. ¿Dónde? En el dominio. Que el atacante ha querido elegir. ¿Vale? Entonces. Se ejecutaría esto. Y en definitiva. Bueno. Pues la base de datos. La hemos corrompido. La hemos metido en todos los. Todos los usuarios. En el campo apellido. Vamos a meter esto de aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa si un usuario. Legítimo. Utiliza la aplicación web. Y visualiza. Sus. Apellidos. O los de otro. Pues que va a ejecutar. Malware.js. Eso es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Va a traerse Malware.js. Y. Va a ejecutarlo. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos un ataque. De SQL Injection. Mezclado con. Cross-site Descripting. Permanente. Es decir. El ataque de Cross-site Descripting. Lo hemos conseguido almacenar. En la base de datos. Como a través de un ataque. De SQL Injection. En SQL Injection. Combinado con Cross-site Descripting. Permanente. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Antes de avanzar. Comentaros. Que no solamente estamos hablando. De inyecciones SQL. Sino que podemos tener. Otros tipos de inyecciones. En la misma línea. Por ejemplo. En un LDAP. En un LDAP. La idea es exactamente lo mismo. Mismo. Es decir. Donde hay datos. Le voy a meter código. Y va a ejecutar una cosa distinta. Aquí tenemos. Por ejemplo. El mismo ejemplo de antes. Elegir usuario. Según. GetUser. Y GetPassword. Mismo de antes. Pero ahora. Con la sintaxis. De un LDAP. Que si queréis. La tenéis aquí. Tenéis aquí. Bien. ¿Qué es lo que le meto? Pues le meto esto. Donde básicamente. Sin entrar en detalles. Fijaros que le meto aquí. Esta operación. Esta barra vertical. Que es un OR. Es un OR. Entonces voy a hacer algo parecido. A lo de antes. Le meto un OR. Para cambiarle la lógica. ¿Vale? Entonces. La idea es la misma. Como veis. El problema no es solo de SQL. Aquí tenéis otro ejemplo. En MongoDB. Es decir. En una base de datos. No relacionada. No SQL Injected. Es lo mismo. El mismo problema. De inyección. ¿Eh? Aquí volvemos a tener. El mismo ejemplo. De comprobar. El usuario. Y el password. Lo mismo. Vale. Entonces. ¿Qué pasa? Si ahora. Aquí en el parámetro password. Lo metemos. Desde. Un dato. Le metemos código. En este caso. Para MongoDB. Por ejemplo. El operador. Noticual. Noticual 1. Pues que ya vamos a comprobar. Que el password no sea 1. Con lo cual. Me salto a la comprobación del password. Vea. Sigue siendo la misma. Cambiar. Datos por código. En este caso. Pues el código es el de MongoDB. ¿Vale? Bien. Vamos con el apartado 2. Es decir. Vamos a ver como. El. La aplicación web. Puede evitar. Este tipo de ataques. Es decir. Mitigar. El riesgo de SQL Injection. Tres medidas. Proponemos. Como siempre. Complementarias. Es decir. ¿Aplico una y ya está? No. O sea. No es la idea. Con una. Reducimos mucho el riesgo. Pero si complementamos. Con más medidas. Pues el riesgo. Queda muchísimo más reducido. La primera medida. Es la de siempre. Ya. Esta. La tenemos que aplicar. Sí o sí. Hemos visto en Cross-Site Scripting. La vemos SQL Injection. La vamos a ver. En cualquier problema. De seguridad web. Es decir. Siempre. 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 Antes de trabajar. Con datos no fiables. Valídalos. ¿Eh? Entonces. En este caso. En este caso. En este caso. De aquí. Los datos. A trabajar. Son. El Get User. Y el Get Password. Valídalos. Luego ya trabaja con ellos. Haz lo que tengas que hacer. En este caso. El login. Se accederá a la base de datos. Etcétera. Etcétera. Comprobar que el usuario. Y el parvo. Sea correcto. Pues antes de hacer nada. Comprueba los datos no fiables. En este caso. Estos dos. ¿Vale? Compruebalos. Por ejemplo. El User. ¿No? Pues ponle un tamaño máximo al User. A lo mejor los usuarios no tienen por qué utilizar más que letras y dígitos. Pues ya está. No permitan más caracteres. En el Password. En el Password. Hombre. Pero sí que parece que lo razonable es permitir cualquier carácter. Claro. Pero no permitas un Password infinito. Si el Password más largo posible es de 20 caracteres. O de 15. O lo que sea. Pues no. Pues comprueba que lo que te meten aquí no tenga más longitud. ¿Vale? Es decir. Valida en lo posible. ¿De acuerdo? Bien. Eso. Como siempre. Regla fundamental de la seguridad web. Siempre hay que validar los datos no fiables. Antes de trabajar con ellos. Validando los datos. Evitaremos la mayoría de las vulnerabilidades. Aunque no el 100%. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. Validarlos más o menos. Ya sabéis lo que es. Es comprobar cuestiones como tipo, tamaño o estructura. En cada caso lo que corresponda. O varias cosas. Con pruebas. Por ejemplo. Hoy en este caso comprobar que es un entero. Pues ya está. No hay que comprobar más. ¿Vale? O hay que comprobar que es un entero. Y que no sea más de 500. Mayor a 500. Comprueba. O que puedas. O estructura. Te tienen que meter un email. Por ejemplo. Bueno. Pues comprueba que tenga una estructura de email. O que tenga una estructura de fecha. O que tenga una estructura de lo que sea. ¿Vale? El caso es comprobar. Que el dato. Sigue. Siguen. Las características de lo que se espera. Por supuesto. Si el dato. No cumple la validación pedida. No trabajes con él. Vuelve. A pedirlo. ¿Vale? Entonces. Repitiéndonos de nuevo. ¿Cuál es la estructura de un archivo PHP cualquiera? Bueno. Pero la estructura es esta. Primero validar los datos no fiables con los que se vaya a trabajar. Primero valídalos. Y si cumple la validación. Ahora trabaja. Con esos datos. Vamos a realizar el trabajo. El proceso. Correspondiente a ese archivo PHP. En este proceso. Si tengo que enviar algún dato no fiable. A la sistema de gestión de base de datos. Utilizo una sentencia preparada. O escapalos. Medidas que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Si ese dato no fiable. Por muy validado que esté. Tienes que enviárselo al cliente. Ya hemos visto. En cross-site descriptive. Escapalo. Escapalo antes de devolvérselo al cliente. El resto de medidas de seguridad. Según vayamos avanzando. Según veamos nuevos temas. Ya iremos viendo nuevas cosas. Bueno. Pues que habrá que hacer. Esa medida de seguridad. Habrá que aplicarla. Con ese dato no fiable. ¿Vale? Entonces. Una cosa. No quita la otra. Validar el dato no fiable. Y elimina casi todos los posibles ataques. Pero si además. Usamos sentencias preparadas. Para llevarlo. A la base de datos. La vulnerabilidad de SQL Ingestion. Queda prácticamente anulada. Medidas complementarias. Vale. Vamos entonces. Con la segunda medida. Es decir. ¿Cómo enviamos esos datos no fiables? Ya validados. Por supuesto. Al sistema de gestión de base de datos. Dos soluciones. La antigua y la nueva. Vamos a hablar de escaparlos. Lo mismo que hacíamos en cross-site description. La misma idea. Pero. Hoy por hoy. Como mejor solución. Se propone utilizar sentencias preparadas. O procedimientos almacenados. Vamos a ver qué es esto. Vamos a hablar. En primer lugar. El escapado. Antes de enviarlo. A la base de datos. ¿De acuerdo? Bien. Sin cross-site description. Escapábamos. Antes de enviárselo al usuario. Que es donde se ejecutaba el código. ¿De acuerdo? Ahora. Lo escapamos. Antes de enviarlo. A la base de datos. Que es donde se ejecuta el código. En este caso SQL. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros. Que en los ejemplos anteriores. Hemos conseguido cambiar. El significado de la sentencia SQL. A través del carácter común. Metía una comilla. Acababa. La cadena. Y ahora. Metía yo código SQL. Le cambiaba. Por lo tanto. El trabajo. A la sentencia SQL. Bien. Recibamos. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer. Es escapar este carácter. Comilla. Para que. No tenga significado. En la base de datos. Es decir. Ya no signifique. Final de cadena. Es decir. Sea un carácter. Simplemente. Un carácter. Sin significado. Un carácter. Un carácter. No solamente. La comilla simple. Sino la doble. Un carácter. Una serie de caracteres más. Que pueden ser. Útiles. Para realizar ataques. SQL inyecto. Por lo tanto. Les vamos a quitar. Todo su significado. Anteponiéndoles. Backslash. Por ejemplo. Si aplicamos. Esa función. A. Esta cadena. La que hemos utilizado. Como primer ejemplo. Esta de aquí. Esta. Creo que es esa. O no. Es otra. No lo sé. Me acuerdo. Es otra. Es otra. Muy parecida. De acuerdo. Fijaros. Que lo que obtengo. Es esto. Fijaros. Como todas las comillas simples. Tienen. Antes. Un slash. Y por lo tanto. Estas comillas simples. No significan nada. Es simplemente. Un carácter. Comilla simple. Carácter. Igual que la n. La i. O la n. No significan nada. Entonces. ¿Cómo procederíamos ahora? Para enviar los datos. A la base de datos. Pues así. En este ejemplo. Donde. Yo quiero trabajar. Con estos dos datos. De esta manera. Construir una. Sentencia SQL. Y enviársela a la base de datos. Pues procedería. De esta manera. Es decir. Moveis los. Escapó. Escapó. Get user. Y get password. Obtengo. Resultado. En usuario. Y en password. Y en la sentencia SQL. Fijaros que utilizo. Usuario y password. Es decir. El dato. Escapado. Y ahora sí. Lo envío. A el sistema de gestión de base de datos. De acuerdo. Y ahora aquí. Ya me pueden meter. Toda la basura que quieras. Con comillas. Que no significa nada. Para el sistema de gestión de base de datos. De acuerdo. User. Igual a. Todos estos caracteres. Todos estos caracteres. Da igual que ese carácter sea una comilla. Vale. Por supuesto. Por supuesto. Falta ya. Sobra ya decirlo. Antes de escapar los datos. Antes. Habría que validarlos. Por supuesto que sí. Habría que validar. Get user. Y get password. Si pasamos la validación. Entonces. Ahora. Para enviarlos a la base de datos. Antes los escapo. De acuerdo. Por supuesto. Ya no hay que decirlo. Bien. Pero esta. No es la solución. Que se propone. Hoy por hoy. Hace unos. Ocho. Diez años. Es lo que se utilizaba. Para protegernos de SQL Injection. Hoy por hoy. La solución. Que se propone. Es el uso. De sentencias. Preparadas. O parametrizadas. Llaman de las dos maneras. Bien. Estas sentencias. Se han utilizado. Desde hace mucho tiempo. ¿En qué consiste. Una sentencia preparada. Bueno. Pues una sentencia. De este tipo. Tiene dos etapas. Preparación. Y ejecución. Durante la preparación. De una sentencia. De estas. El sistema. De gestión. De base de datos. Quien va a ejecutar. En este caso. La sentencia. Estamos hablando. De una sentencia SQL. Lógicamente. Lo que va a hacer. Con la sentencia. Es analizarla. Compilarla. Y optimizarla. Para después. Ejecutarla. Es decir. Primero analizamos. Compilamos. Optimizamos. Y luego. La ejecutamos. Muy bien. ¿Cuándo tiene interés esto? Bueno. Pues tiene interés. Cuando. Resulta que esa sentencia. La tengo. Muchas veces. Mil veces. ¿Por qué? Pues si tengo que ejecutarla. Mil veces. La voy a analizar. Compilar y optimizar. Una vez. Y después. La voy a ejecutar. Mil veces. De una forma. Mucho. Más rápida. Esa es la idea. De las sentencias. Preparadas. O parametrizadas. Como su propio nombre indica. Primero se prepara. Y luego se ejecuta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y por qué son interesantes. Para el SQL Injection? Muy sencillo. La idea es que. Como están precompiladas. En la fase de preparación. Se precompilan. ¿De acuerdo? No es posible. Cambiar su semántica. Es decir. No pueden hacer. Una cosa diferente. A la que fueron diseñadas. ¿De acuerdo? Es decir. Si una sentencia SQL. Significa. Es decir. Su semántica es. Buscar en la tabla. Usuario. Según el user. Y el password. Ya jamás. Jamás. Le vas a cambiar la semántica. Jamás. Jamás. Vas a conseguir. Cosas. Como esta. O como esta. ¿De acuerdo? El significado. Nunca va a cambiar. Vale. Ya digo. Que se ha convertido. En la mejor recomendación. Para mitigar. SQL Injection. Y. Se propone. Como mejor solución. Que. MySQL. Real Escape Stream. El escapado. Escapado. Lo he comentado. Anecdóticamente. Pero. No. Se recomienda utilizar. Bien. Antes de ver un ejemplo. Comentaros. Otra cuestión importante. Y es que. La mayoría. De los ORM. Como es el caso. De Doctrine. Para Symfony. O Ivernate. Para Java Enterprise Edition. Utilizan. Sentencias preparadas. Internamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto. Si yo utilizo. Un ORM. Como estos. De aquí. Resulta. Que ya. Implícitamente. Me estoy protegiendo. De SQL Injection. ¿De acuerdo? Vale. Pero si hay que saberlo. Hay que saber. Que ese ORM. Me está protegiendo. Y. Cuidadito. A ver si resulta. Que vas a hacer. Una consulta. Fuera del ORM. Y ahí no estás protegido. En esa consulta. Eres vulnerable. Hay que saber. Cada caso. Cuál es la infraestructura. Que. De seguridad. Que me da el. El franco. ¿De acuerdo? Utilizarla adecuadamente. Vale. Aquí tenemos un ejemplito. Ejemplito. De sentencia. Preparada. O parametrizada. Abrimos la conexión. Con la base de datos. Nada especial. Y fijaros. Cómo ejecuto. El método. Prepare. Sobre la conexión. Sobre el objeto conexión. Y aquí. En prepare. Le meto la sentencia preparada. Esta es la sentencia preparada. Esta es la semántica. La que no va a cambiar nunca. Y fijaros. Que los parámetros. A esta sentencia. Se identifican. Con interrogación. La semántica. Que nunca va a cambiar. Es. Select all. En la tabla usuarios. Donde user igual. Primer parámetro. Y password igual. Segundo parámetro. Esta semántica. Ya no va a cambiar nunca. Es lo que se. Precompila. Es la fase de preparación. ¿De acuerdo? Ahora quiero ejecutarlo. ¿De acuerdo? Una o mil veces. Ya digo. Entonces le asocio parámetros. Con byte param. Aquí está el user. Y el password. Que por supuesto. Aquí sí que lo he puesto. Como comentario. Previamente serían validados. Nunca se nos olvide. Vale. Pues entonces ahora. Lo que hago es. A esta sentencia. Le asocio estos parámetros. User y password. Aquí. Y aquí. Con esto indico. Que son parámetros de tipo string. Vale. Y una vez que yo tengo la sentencia. Con los parámetros. La ejecuto. La ejecuto. Tengo los resultados. Etcétera. 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 ¿De acuerdo? Que a partir de aquí. Todo exactamente igual. ¿Vale? Bien. Por lo que hemos dicho. La sentencia SQL. Está precompilada. Esta es su semántica. Y nunca va a cambiar. Esa semántica. ¿De acuerdo? Independientemente. De lo que introduzca aquí. Y aquí. Vale. Ya puedo meter cualquier código. Que es igual. Se identifica. Como un dato. Para. El user. Se identifica. Como un dato. Para el pasco. ¿De acuerdo? Bien. Y lo mismo. Para los procedimientos almacenados. Procedimientos almacenados. En MySQL. O en un sistema de gestión de base de datos. En general. Es la misma idea. La misma idea. Que las sentencias preparadas. ¿Por qué? Pues porque. Permiten optimizar la ejecución de las consultas. Ya que se compilan. Y optimizan. Previamente. ¿Vale? Entonces. La misma idea. Y la misma solución. Por tanto. Para SQL Injection. Aquí tenemos un ejemplito. Igual. El de buscar. En la tabla usuarios. Según. El user. Y el password. Y fijaros. Como es exactamente. Lo mismo. Lo único que cambia. La forma de indicar. Cuáles son los parámetros. En vez de interrogación. Pues aquí indico. Que es un parámetro. ¿De acuerdo? Y aquí utilizo el nombre de ese parámetro. Por lo demás. Es todo igual. Y la forma de llamarlo. Sería esta. ¿De acuerdo? Misma idea. Bien. Y la última. Medida. Para mitigar el SQL Injection. Que se aplicaría. Como siempre. De forma complementaria. Es. Bueno. Pues todo lo contrario. A lo que hemos hecho hasta ahora. Los ejemplos. Es decir. Cuando te conectas. A una base de datos. No utilices. El usuario root. Nosotros. Hemos utilizado. El usuario root. Para facilitar. La práctica. Los ejemplos. Y tal. Y ahora. Vamos a decir. Que eso es lo último. Que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer. Es utilizar. Usuarios. Con el mínimo privilegio. En. MySQL. En el sistema de gestión de base de datos. En lugar de root. Utiliza uno. Con el menor privilegio posible. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué no? Tienes que utilizar uno. Que pueda hacer lo menos posible. Es decir. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque si ahora. El atacante. Tiene éxito. Con SQL Injection. El código. Que inyectemos. Hará menos daño. ¿Por qué? Porque ese código. Va a ser ejecutado. Por ese usuario. Del sistema de gestión. De base de datos. Como ese usuario. No puede hacer cualquier cosa. Solo puede hacer. Un conjunto de cosas. Muy limitada. Pues vamos a. El ataque. Haga menos daño. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nunca utilizar. Nunca utilizar el usuario root. Y lo que debemos hacer es crear un usuario nuevo. En el que se asignarán privilegios imprescindibles. ¿De acuerdo? Es decir. Si solamente tiene que manejar la base de datos tienda. Pues no le des privilegios para manejar todas las bases de datos. Si la base de datos tienda solamente tiene que manejar dos tablas. Pues dale solo privilegios para manejar esas dos tablas. No las demás. Y si sobre esas dos tablas solamente tenemos que hacer operaciones select. Pues solamente permite realizar select sobre esas tablas. Sobre esa base de datos. Y nada más. Lo imprescindible para la aplicación web. ¿De acuerdo? Bien. Para terminar. Deciros que es muy habitual. Que para definir usuarios con mínimo privilegio. Lo que hagamos es definir más de un usuario. Por ejemplo. Definimos un usuario en la base de datos. Que puede hacer muy poquitas cosas. Y ese es el usuario habitual. Cuando un usuario normal de la aplicación web. Maneja esa aplicación web. Normalmente utiliza ese usuario con muy poquitos privilegios. Es por lo que no hace falta más. Sin embargo. Hay algunas operaciones. En la aplicación web. Que necesita más privilegios. Por ejemplo. Para un administrador. Un administrador de la aplicación web. Necesita más privilegios. Bueno. Pues en ese caso. Utilizamos otro usuario. En la base de datos. Que tiene más privilegios. Tiene más privilegios. Pero se utiliza de forma muy exclusiva. Muy poquitas veces. ¿De acuerdo? Perdón. Siempre buscando. Que el usuario que accede a la base de datos. Tenga los menos privilegios posibles. Bueno. Luego en la práctica. Vosotros vais a tener que definir un usuario. Con mínimos privilegios. Vais a ver en la práctica. Como efectivamente. Utilizando root. Podéis hacer el ataque de SQL Injection. Vais a hacerle de todo. Pero luego vais a definir. Un usuario con mínimos privilegios. Y vais a comprobar. Como ya no puedo hacerle de todo. Sino que unos ataques de SQL Injection. Se realizan. Y otros no prosperan. Vale. Pues. ¿Cómo tenéis que hacer esto. En PHP My Admin? Vale. Vamos a. Ahí Admin mejor. A ver. Muy sencillo. Vale. Entonces aquí. Vais a Cuentas de Usuarios. Aquí tenemos los. Los usuarios. Que tengo en la. MySQL. En el sistema de gestión de base de datos. Y lo que hacemos es. Crear uno. ¿De acuerdo? Creamos uno. Le llamamos. Como nos parezca. En nuestro caso. Vamos a acceder. Desde localhost. Vale. Para. Acceder. A la base de datos. Y ponemos. Que no tiene contraseña. La aplicación. La práctica. Le ponéis la contraseña. Que creáis soporte. Aquí vamos. Poco más de prisa. Vale. Y lo que no hago ahora. El error sería ahora. Concederle privilegios globales. No. No. Para nada. Si yo le doy aquí. Select. Estoy diciendo que puede hacer un select. Sobre cualquier tabla. De cualquier base de datos. No. 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 No le des privilegios globales. Vamos a darle mínimos privilegios. Le damos aquí. Continuar. Bueno. Aquí tenemos el prueba. Y ahora editamos privilegios. Editamos privilegios. No le doy privilegios globales. Sino que. Elijo base de datos. Concretamente. La base de datos. Tienda. Por ejemplo. No. Te voy a dejar manejar el resto. Solamente tienda. E incluso. No le doy privilegios globales. Sobre tienda. Sino que me voy aquí a tabla. Y le digo. Te voy a dejar manejar. Por ejemplo. En la tabla productos. Te voy a dejar de realizar. Select. Insert. Y update. No te dejo hacer más cosas. ¿Qué estos? O. Otras operaciones. Muy sencillo. Porque en la aplicación web. Lo único que hay que hacer con los productos. Es esto. Eso lo demanda. Los casos de uso. De la aplicación web. Las operaciones a realizar. En la aplicación web. ¿De acuerdo? Vale. Ya está. Ahora si vamos aquí. Vemos en prueba. El privilegio. Si vuelvo a seleccionar. La base de datos. Bueno. Veis como entienda. Editar privilegios. Vale. Ahora. Fijaros que. Elijo tabla. Y me dice. Que en este momento. Para la tabla productos. Puedo hacer. Estas operaciones. ¿Veis? ¿De acuerdo? Si elijo ahora. Otra tabla. Por ejemplo. La tabla clientes. Bueno. Pues le digo. Que la tabla clientes. Podemos hacer un servicio. Por ejemplo. Ya está. Aquí está. Prueba. Editar privilegios. Base de datos. Tiendas. Tienda. Tablas. Aquí veis. Sobre la tabla clientes. Puedo hacer esto. Sobre la tabla productos. Puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces. Puedo editar. Puedo modificar. Etcétera. Etcétera. ¿De acuerdo? Pues. Ahí puedo ir. Dando los privilegios. Mínimos. Los imprescindibles. Para realizar las operaciones. Necesarias. En la aplicación web. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Pues con esto. Terminamos esta grabación. Vamos a hablar. De los metadatos. En la siguiente. Venga. Hasta luego. Todos. D industrializadores. Día.